Hola gente, ¿qué tal estáis? Pues nada, he creído necesario hacer este Tenemos que hablar porque creo que ha llegado un punto que a mí sinceramente me daba mucho miedo. Mira, yo cuando empecé a concienciar acerca del Sharenting, yo me esforcé mucho en dejar bien claro en mi mensaje las diferencias entre exponer y sobreexponer y sobre todo definir bien lo que es el Sharenting. Y creo, y esto no lo digo por la gente de esta comunidad que llevamos tropecientos años juntos y sabemos perfectamente por qué luchamos aquí, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos cambiar y cuál es el concepto del Sharenting. Pero sí que es verdad que hay gente que se está sumando a la causa que es algo súper positivo, pero que creo que tienen conceptos equivocados en su cabeza, ¿no? De lo que defendemos, de lo que queremos conseguir, de lo que se critica. Entonces yo creo que ha llegado un punto en el que considero necesario hacer una serie de aclaraciones, ¿vale? El Sharenting no tiene nada que ver con publicar una fotografía de tanto en tanto en las redes sociales. He explicado muchas veces el caso de, por ejemplo, Paco León, que, bueno, se sabe que tiene una hija. Yo, yo desde luego me enteré hace poco porque publicó una fotografía porque la niña cumplió 12 años, entonces publicó una fotografía de la niña. Había publicado alguna más en alguna ocasión, pero desde luego Paco León es una persona que es actor. Él se centra en su trabajo, no en su vida privada, tampoco explica cosas de la vida íntima de su hija y desde luego publicar una o dos fotografías de su hija a ella no le ha perjudicado en nada. Es una niña que tiene cero interés mediático y tampoco cero interés en la gente que sigue a Paco León. Y desde luego lo que ha hecho Paco León no es una explotación de la vida íntima de su hija. Pongo Paco León porque es el ejemplo que me ha venido ahora a la cabeza, pero seguro que hay más personas, más gente famosa y tal, que conocemos cuál es la cara de sus hijos, pero sin más, no sabemos absolutamente nada de ellos. Las redes sociales de sus padres no se centran en sus hijos para nada y para mí eso es un ejemplo de exposición, pero no sobreexposición. La sobreexposición infantil es el abuso continuado de imágenes e información privada de esos menores en las redes sociales. Y por lo que se lucha aquí en este canal es para conseguir una regulación del contenido infantil en las redes. Para mí lo ideal sería conseguir una regulación como tienen los niños actores, por ejemplo, en el cine o en el teatro. Ya se sabe que no es suficiente porque luego pasan cosas como, por ejemplo, Super Nanny, el programa de Super Nanny. Pero eso ya no lo podríamos considerar niños actores porque esos niños son lo más parecido a los niños hijos de Instapapis e Instamamis. Son niños que no saben que están apareciendo en un reality, son niños que son grabados en situaciones íntimas y vulnerables, son niños que para nada están actuando y su trabajo en ese programa consiste en ser mostrados ante cientos de miles de personas, millones, en situaciones, en situaciones pues eso, completamente íntimas, con rabietas, con lloros, pero dejando aparte ese programa que sinceramente no sé cómo Fiscalía puede permitir o puede siquiera considerar que no vulnera los derechos fundamentales del menor porque para mí los vulnera todos, ¿vale? Dejando aparte esto, considero que sería un gran paso el hecho de conseguir siquiera que se pueda regular el contenido infantil en las redes sociales, que se revise ese contenido y que se regule. Y si esa regulación tiene que pasar por una prohibición, pues bienvenida sea, porque a los niños no les hace falta las redes sociales absolutamente para nada, ya tendrán edad suficiente para decidir por sí mismos la parcela de su intimidad que quieren mostrar en las redes sociales o no. Entonces, desde aquí, el mensaje que hemos tenido siempre ha sido el mismo. Siempre hemos hecho una distinción entre exposición y sobreexposición y lo que se ha tratado de conseguir es evitar una explotación de los menores en las redes, esa cantidad de publicidades utilizando a los niños sin pasar por ningún filtro, siendo además ese dinero un dinero que no va a parar a una cartilla para cuando ellos crezcan, no para el día de mañana, sino que va a parar al bolsillo de los padres. Y dejando aparte el tema de las publicidades, niños que están siendo expuestos en stories todos los días, en reels, que se les está grabando en el hospital, que se les está grabando llorando, que se les está grabando durmiendo, que se les está grabando comiendo, que su vida es un reality. Eso es lo que desde aquí se critica y eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar, consiguiendo una regulación y si no se consigue una regulación como mínimo, concienciando a la población de que esto no está bien. ¿Vale? Porque es una intromisión a la privacidad de esos menores, aparte de que también les ponen en peligro. Pero desde aquí nunca hemos criticado a una persona por exponer una fotografía puntual de sus hijos. Lo que hemos criticado es un abuso. Lo que hemos criticado es una utilización de esos menores. Lo que hemos criticado es una explotación. Pero jamás hemos puesto el punto de mira en una persona únicamente por publicar una ecografía o por rentabilizar su embarazo. No puede parecer mejor o peor. ¿Vale? Tú puedes decir, mira, fulanita, mira cómo está rentabilizando su embarazo. Es que hay que ver. Pero no se puede decir que eso sea una explotación del menor. Tú te puedes imaginar lo que puede venir después, porque lo hemos visto muchas veces. Se empieza rentabilizando el embarazo, se empieza exponiendo las primeras ecografías y se acaba muchas veces, no siempre, pero se acaba sobreexponiendo a los niños. Entonces, claro que puedes decir, jolín, anda que no están rentabilizando el embarazo, anda que no... Pero en el fondo, en el fondo, no sabemos si luego van a exponer a esa criatura o no. Hemos visto a Cristina Pedroche, por ejemplo, mostrar y documentar todo su embarazo, pero luego ha protegido a su hija. Pero a mí me parece que estamos llegando a un punto en el que se están confundiendo las cosas, ¿vale? Porque están apareciendo como un grupo de personas que van al cuello con cualquier influencer que suba una fotografía de una mano, una fotografía de un pie o una simple ecografía. Claro que desde aquí hemos criticado el hecho de mostrar una mano, un pie o un brazo. Pero ¿por qué? Porque si tú muestras una mano de tu bebé o le pixelas la cara, pero luego estás explicando hasta el parte médico, pues entonces estás sobreexponiendo igual. Por ejemplo, el caso de Carla Barber. Claro que cubrir el rostro de una criatura no es suficiente si luego haces como, por ejemplo, Lucía Sánchez, que estás explicando absolutamente todo de la niña. Si está imposible, si tiene rabietas, si no tiene rabietas, que hay que ver a ver si el día de mañana la voy a tener que llevar a un programa como, por ejemplo, el de hermano mayor. ¡Ostras! Pues entonces, ¿de qué te sirve no sacar lo que es la cara de tu hija? Ahora, si yo, por ejemplo, veo un perfil donde a los niños los sacan de espaldas, los sacan además muy pocas veces, es decir, ese canal no está centrado en esos niños, y además no explican nada de la vida íntima, yo no voy a ir al cuello con ese influencer. Y es lo que os digo, creo que ha llegado un punto en el que hay una serie de personas que van al cuello con todo y que lo critican absolutamente todo. Es que fulanita ha enseñado un pie y ha enseñado una mano y es que no tiene que enseñar nada, ni tiene que subir nada, por favor. Mira, siempre lo he dicho, si a mí alguien me pide consejo, si a mí alguien me dice, oye, medianoche, ¿tú me aconsejas subir alguna fotografía puntual de mis hijos? ¿Tú me aconsejas que suba a mis hijos pero con la cara tapada o de espaldas? Yo te voy a decir, mira, si yo te tengo que aconsejar, no subas absolutamente nada. No subas ni un brazo, ni una pierna, porque al final pones el foco en esa criatura y no la saques ni de espaldas, porque si la vas a sacar de espaldas, pues no la saques. Claro que no te voy a criticar por subir una fotografía puntual de tus hijos en un cumpleaños o en una excursión al campo porque no estás haciendo una explotación. De tus hijos. Ahora, como consejo, yo te voy a decir, hay muchos peligros en las redes sociales. Hay muchos peligros. Entonces, yo no te aconsejaría ni siquiera subir una fotografía porque con una sola fotografía hemos visto que han pasado muchas cosas porque todo el contenido que tú subes a las redes sociales pierdes el control sobre él. Y te puedes arrepentir. Tampoco es lo mismo una persona anónima que una persona famosa, una persona anónima que tiene 50 seguidores en sus redes sociales privadas donde solo está su familia y sus amigos más íntimos. Para mí esa persona no está haciendo explotación infantil. Yo le puedo aconsejar y le puedo decir ostras, mira que a veces hasta incluso familiares y amigos tú compartes una fotografía en un círculo privado pero luego esas personas a lo mejor lo sacan fuera. Ay, mira qué mona. Es mi nieta. Y tú lo has compartido a lo mejor por WhatsApp con tus padres o con tus suegros y luego cogen tus suegros y se lo envían a su amiga Pepita. Mira qué mona que es mi nieta. Y tu amiga Pepita a la otra y a la otra y a la otra y al final la niña acaba pues en manos de vete a saber quién. Yo te puedo aconsejar y te voy a aconsejar que mejor no lo hagas pero tampoco te voy a criminalizar ni te voy a machacar ni te voy a decir que estás explotando a tus hijos porque creo importante saber diferenciar. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo por ejemplo una persona anónima que no tiene apenas seguidores que por ejemplo una influencer con muchísimos seguidores muchos fans y también muchos haters que de repente muestre a sus hijos en las redes sociales aunque sea poco pero aunque le saques de espaldas el foco mediático ya está ahí como por ejemplo Laura Escanes que tiene muy buena intención y que saca a su hija de espaldas pero luego explica muchas cosas de su hija entonces al día siguiente todo lo que ella explica sobre su hija al día siguiente es portada de los medios digitales y la niña es el foco el foco mediático es la niña entonces ahí es donde por ejemplo Laura Escanes se está planteando el decir lo que dijo el otro día dice ostras me siento culpable porque quizás no tendría ni que haber explicado nada es bueno que la gente se plantee este tipo de cosas que a lo mejor no es suficiente pues puede ser pero si siquiera el hecho de que se lo planteen como por ejemplo hicieron Stacy y Pablo planteárselo vale o como por ejemplo ha hecho Dulceida planteárselo pues yo no tengo intención de ser instamami que luego puede ser que lo sea que luego su concepto de sobreexponer no sea el mismo que el nuestro porque ya escuchasteis el otro día Antonio al poder que dijo que ella no sobreexponía a sus hijos por el amor de Dios si eso no es sobreexposición claro claro que cabe la posibilidad de que Dulceida diga yo no voy a sobreexponer a mi hija o no me voy a convertir en una instamami pero luego esté publicando ahí fotografías pero como no lo hace tanto como Verdeliso como los coquetes ah pues yo no sobreexpongo pero eso todavía no lo sabemos todavía no lo sabemos ¿han rentabilizado su embarazo? sí ¿han sacado una ecografía? sí han sacado una ecografía en blanco y negro en la cual no se ve absolutamente nada sí ¿sabemos si va a sobreexponer a su hija? pues todavía no lo sabemos claro que podemos decir yo soy la primera la primera que dije ayer cuando di la noticia de que Dulceida dijo que iba a ser cero instamami yo soy la primera que dije bueno vamos a ver porque hemos visto muchas cosas hemos visto gente que decía que no iba a sobreexponer y luego ha sobreexpuesto ¿no? claro que podemos tener la duda y claro que podemos expresarlo en los comentarios y claro que lo podemos decir pero lo que tampoco podemos hacer es asegurar porque no lo sabemos hasta que no pase y el hecho de que hayan enseñado una ecografía o que hayan mostrado su embarazo no significa de verdad que lo vayan a hacer mira yo os pongo un ejemplo la de Amores su contenido no tiene absolutamente nada que ver con sus hijos nada que ver tiene un montón de canales tiene tropecientos canales habla de true crime habla de la isla de las tentaciones habla de realities habla de cotilleos habla de un montón de cosas y sus hijos no se han visto jamás pero cuando se quedó embarazada le hizo ilusión compartir una fotografía y anunciar su embarazo pues ya tuvo un montón de gente diciéndole es que ya está bien es que al final vas a sobreexponer a tus hijos porque no sé cuánto oye por favor yo creo que tendríamos que calmarnos yo sabía perfectamente que ella no iba a sobreexponer a sus hijos porque la conozco y sé que ella está en contra del sharenting completamente pero lo que tampoco podemos hacer es que se nos vaya la pinza y que se desvirtúe el mensaje el hecho de que una persona muestre una ecografía y ya está y no exponga a sus hijos para nada no la voy a poner en el mismo lugar de personas como verdelís por ejemplo o como los coquetes que esto no se trata de criticarlo todo que esto no se trata de ir al cuello con la gente que esto se trata también de tener no estoy diciendo que tengamos que creer ahora en todas las personas que digan ah pues yo no voy a sobreexponer a mis hijos claro que puedes tener tus reticencias y claro que puedes tener tu propio pensamiento de decir pues mira yo no me lo creo vale es tu pensamiento y es completamente lícito pero creo que ya el simple hecho de que una persona se lo plantee y de que por ejemplo una influencer con tanta influencia vale y con tanta tanto poder mediático y con tanta repercusión el simple hecho de que esa influencer diga yo voy a ser cero instamami ya es una declaración de intenciones y si luego se equivoca y si luego empieza a sobreexponer a su hija y si luego empieza a sacar rendimiento a eso entonces ya se la podrá criticar porque mira tú dijiste pero has hecho todo lo contrario pero de mientras me gusta pensar que que se puede cambiar que existe la concienciación porque lo he dicho muchas veces si yo no creyese en el cambio yo no estaría aquí hace muchos años que me hubiese rendido porque muchísima de la gente que hoy en día está en esta comunidad antes era consumidora de este tipo de contenido con niños y oye todo fue un proceso empezar a ver mis vídeos empezar a concienciarse darse cuenta de que eso no está bien entender lo que es la sobreexposición qué peligros tiene por qué le puede hacer daño a los niños qué consecuencias puede tener el día de mañana y eso es un proceso que no todo el mundo lleva igual de rápido entonces cómo no voy a creer en el cambio si yo he visto y todos nosotros hemos visto ese cambio en la sociedad que hace siete años no nos hubiéramos imaginado siquiera el cambio brutal que está habiendo en la mentalidad de la gente en cuanto al tema de la sobreexposición infantil y eso se consigue con un trabajo con un tiempo con un proceso con mucha concienciación con mucho machaque y día a día y tal y también con fe y también con esperanza y también con fe en el cambio yo creo en el cambio y me he llevado los mismos palos que vosotras o sea hemos visto gente como por ejemplo Ángeles y Romy que empezaron súper fuerte con el tema del Sharentina en plan no vamos a sobreexponer a nuestro hijo porque no y la gente nos lo está pidiendo pero nosotras no porque lo vamos a defender y lo vamos a proteger y tal y luego de repente un comunicado y oye donde dije digo digo Diego y niño sobreexpuesto claro que nos vamos a llevar palos de estos claro que vamos a encontrar gente que en un principio dice no lo voy a sobreexponer y lo sigue sobreexponiendo y dice que no pero yo creo tan importante de verdad no digo confiar ahora en todo el mundo pero si en los pequeños cambios en las intenciones sabes para mí no es lo mismo Laura Scanes por ejemplo que como mínimo tiene una conciencia de lo que es sobreexponer a lo mejor no lo hace esa protección o ese respeto no es suficiente para el concepto que nosotros tenemos de protección y de respeto al menor vale pero no la voy a poner al mismo nivel que por ejemplo personas que exponen a sus hijos hasta incluso llorando que le dicen a sus hijos enséñale los pelitos del sobaco a mis seguidoras vale que los sacan en situaciones completamente vulnerables que los enseñan en el hospital vale para mí no están al mismo nivel ni siquiera al mismo nivel ni de sobreexposición ni de concienciación vale hay personas que quizá no lo hacen lo suficientemente bien todavía pero sí que tienen ese pensamiento en la cabeza de querer mejorar y de querer hacerlo mejor y de arrepentimiento y de decir jolín pues quizá no lo hice bien puedo cambiar eso sabes antes quizá explicaba muchas cosas de la niña pues ahora voy a explicar menos sabes o nada por ejemplo estaría bien estaría bien no explicar nada en absoluto pero lo que me da muchísimo miedo es que se desvirtúe este mensaje de que ahora vayamos a ir al cuello de una persona por ejemplo una persona que no explique pues prácticamente nada de sus hijos y a lo mejor porque un día diga pues mi hija ya gatea o se le ha caído un diente es que mira lo que ha dicho ha dicho que se le ha caído un diente o por ejemplo es que mira es que ha enseñado una mano y no tiene que enseñar nada bueno le podemos aconsejar que mejor si no muestra nada porque hay muchos peligros en las redes sociales pero yo no voy a acusar a esa persona de estar explotando a su hijo o a su hija y creo que de verdad que que tenemos que centrarnos en lo que queremos conseguir que tenemos que tener bien claro sobre todo a estas alturas lo que es exponer y lo que es sobre exponer el objetivo a conseguir y sobre todo qué es lo que se critica porque si ya empezamos a criticarlo todo de verdad que nuestros argumentos se vienen abajo no vamos a pedir a gente que lleva concienciándose cuatro días que tenga el mismo nivel de concienciación que tenemos nosotras después de siete años vamos muy por delante gente nosotros ya hemos llegado a un punto en el que a día de hoy es que no no mostraríamos a nuestros hijos menores de edad en las redes sociales pero ni ni en una foto o sea es que ni en una foto ¿por qué? pues porque ya hemos visto tantas cosas tantos peligros tanto que es que ¿para qué? pero tenemos que pensar que vivimos en una sociedad en la que llevamos más de diez años de sobreexposición infantil delante de nuestras narices y es ahora cuando se está siquiera empezando a plantear como un posible problema pero siendo sinceros a muchas de las personas que estamos aquí ahora mismo formando esta comunidad también les costó llegar a este punto de concienciación no fue de la noche a la mañana no fue de la noche a la mañana entonces pido lo mismo también para esos influencers que están empezando a ser padres y madres ahora y que tienen un tienen un una intención de protección hacia sus hijos quizá no lo saben hacer del todo bien o de manera completa pero se les ve ahí como una intención ¿no? como una intención de protección como una intención de respeto y eso creo que también es muy importante es muy importante a valorar para mí que una persona como Dulceida con la repercusión que tiene diga públicamente yo voy a ser cero instamami es un zasca a todas las instamamis es un zasca porque sinceramente y lo sabéis las críticas que reciben las ovejas que se salen del redil lo sabéis las que se salen de este mundo de chachi pistachi y tal son mal miradas porque es como que tú que estás diciendo que vas a ser cero instamami que estás diciendo que yo lo estoy haciendo mal no es fácil de verdad alzar la voz sobre este tema siquiera posicionarse no es fácil entonces yo valoro mucho este tipo de declaraciones que el día de mañana a lo mejor no cumple lo que ha dicho ya se verá y desde luego si ella ha dicho que va a ser cero instamami y luego vemos que sí que lo está haciendo ostras desde este canal sabéis que vamos a ser los primeros en criticar eso ¿sabes? y en decir jolín es que mira lo que dijiste y mira lo que estás haciendo ahora no estás cumpliendo con lo que has dicho pero tampoco me voy a anticipar a los hechos ¿sabes? porque haya rentabilizado su embarazo que efectivamente lo ha hecho se ha marcado hasta una segunda parte del documental con todo el proceso de embarazo y porque haya mostrado una ecografía ¿vale? tal vez eso no es una prueba de que después vaya a sobreexponer a su hija ¿sabes? o a lo mejor sí pero simplemente decir eso ¿no? que necesito por favor que quede bien claro por qué estamos aquí qué es lo que queremos conseguir y sobre todo qué es la sobreexposición y qué es la diferencia entre un abuso de imágenes y de información privada de los menores a publicar una fotografía puntual de tanto en tanto no es lo mismo y si hablamos de los peligros lo vuelvo a repetir yo soy la primera desde este canal que como consejo lo primero que digo es yo si por mí fuera no subiría ninguna fotografía a día de hoy sabiendo lo que sé y con las cosas que he visto yo no subiría como consejo me pides un consejo no te aconsejaría subir ni siquiera una pero no voy a criminalizar ni voy a poner en el mismo lugar a Paco León que a Verdelis y nada gente esto era simplemente lo que quería decir vale me gustaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios os leo atentamente y nada os mando un abrazo muy fuerte vale y un beso y nos vemos en el próximo vídeo